Hola amigos y amigas, ¿cómo va? Buen día, buen martes para todos teóricamente Debería subirse este video el martes Si no me falla el calendario que tengo programado En esta oportunidad, como dice el título Probando un nuevo alfajor En esta oportunidad tenemos el alfajor Tita Este... Un alfajor básico Sencillo Como para que se den una idea De 36 gramos pesa nomás A simple vista pareciera que fuera un alfajor Como el chocolatetita En algún momento haré ese video Lo que pasa es que No sé Creo que no es el momento de hacer ese video Pero cuando tenga esas ganas Haré un video Sobre probando el chocolate famoso Tita Y Rodesia que es el clásico Pero esta vez tenemos la oportunidad de probar el alfajor Tita Este alfajor me costó 700 pesos El dólar es el que subió Así que Matemático no soy Así que no sé Capaz que lo pongo Cuanto es el dólar Pero bueno 700 pesos argentinos Sin vuelta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal es Y el chocolate es el olor a Tita Si Si no hay mucha Ciencia Para que se den una idea No sé si es similar O un poquito El mismo tamaño que el Sal marina de Habana Nada más que el otro De la triple capa O algo así No sé si se ve bien Pero Yo que sé Esto no se puede No puedo decir ACMR No sé cómo se llama ¿No? No tengo fuerza Che Bueno ACMR Etita Prácticamente Es A ver Se le siente Muy seca La masa Como que la galleta Esto Esto lo siente Muy Esto lo siente Muy seco Esto Si No 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 Era lo que yo Estaba Diciendo Es como la Tita Nada más que hay versión Alfajor Le cambia el círculo Y ya está No hay mucha El famoso El famoso Tita No No hay mucha Pero yo sé que Era algo distinto Algo Que se yo Uno se ilusiona A comprobar algo diferente Pero nada que ver Ya lo probé Ya varias veces El El Chocolate O sea que Por ende Esto Es lo mismo Nada más que Versión Alfajor Lo ve Muy seco La masa No deja de ser Alfajor Muy Muy básico Este Alfajor Me siento Estafado Creo que Sería buen título Me siento Estafado La Siento Masa La masa La siento Seca Después El sabor Está rico Es lo mismo Que el Tatita Como he dicho Millones de veces Nada más que la diferencia Que Es Es alfajor Me siento Estafado Esperaba algo diferente Pero bueno Pero bueno Por lo menos Queda grabado Capaz que Algunos Le ayudo Le tiro un centro O no Gracias por todos Como siempre Les digo Estamos tratando De hacer videos Diferentes Todos los días Quiero creer Que armé una carpeta Para Diferentes Cosas Tengo mi Carpeta De principal Lo que es El fútbol Y después Todos los productos Que estoy probando Y si no me juco No dame otra carpeta más Ah Y mi experiencia De YouTube Creo que son Tres carpetas Que tengo Quiero creer Que quedó bien Lo que pasa Es que bueno Ustedes saben Que yo soy El que di Todo Y bueno Este Este video Mucho no me va a costar Porque básicamente No No voy a Evitar tanto Porque Me parece Innecesario Pero bueno Queda como Para experiencia Nomás Este Y capaz que Algunos le ayudo Pero bueno Eso será Tapato ACMR Ni en pedo Es esto No sé si está prohibido Ni en pedo La palabra de YouTube Pero bueno Trato de cumplir Las palabras Cuidar mi vocabulario Pero bueno Este No sé Es que palabra Está O sea Hay alguna palabra Que ya sé Que está prohibida Pero otras no sé Como la que acabo de decir Pero bueno Gracias por todo Como siempre le digo Nos estaremos bien En algún otro momento Y Nos vemos Vamos a seguir Probando producto Hace mucho Que no pruebo Una paquete de yerba Así que bueno En algún momento Lo haré Saludos Saludos